Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El hospital local de Yopal se encuentra totalmente terminado y entrará en funcionamiento el próximo 1 de octubre. 28 jóvenes boyacenses ya iniciaron clases en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia gracias al programa de becas John Alexander Pérez. La Corporación Enamórate de Casanare, en alianza con la Fundación Falcao, busca promover el deporte. El Hospital Regional de Moniquirá contará con dotación biomédica y nueva vía de acceso. Cerca de 100 familias casanareñas recibieron kits para fortalecer la capacidad productiva del sector ganadero. Culminó con éxito Expo Boyacá 2018. Se llevó a cabo el vigésimo encuentro departamental del adulto mayor en Casanare. El municipio de Nobsa, Boyacá celebrará sus tradicionales ferias y fiestas en honor a San Roque. Se destinarán recursos de compensación ambiental para el desarrollo de proyectos agroforestales. Patriotas Boyacá empató con el América de Cali en el Estadio La Independencia de Tunja. Adultos mayores del Centro Vida de Morichal culminaron curso de formación en artesanías con el SENA. Y una vez más se realizó el Encuentro Departamental Cultural y Recreativo del Adulto Mayor en Boyacá. Continúa la entrega de buses escolares del programa Futuro Sobre Ruedas. Con el apoyo de la Administración Departamental de Casanare, la Administración Municipal de Yopal y la S. Salud Yopal, se logró la adecuación de los espacios en el Hospital Local de Yopal, con el fin de brindar a los usuarios una atención digna y humanizada. La unidad asistencial ubicada en las instalaciones del Antiguo Materno Infantil de la Comuna 5 está totalmente terminada y dotada. Es por eso que en días pasados se hizo oficial la presentación de los nuevos servicios que prestará el Hospital Local de Yopal y que comenzarán a regir a partir del 1 de octubre del presente año. Estamos ahorita en la etapa comercial con las diferentes EPS para garantizar la operación corriente de estos nuevos servicios. Vamos a contar con 53 camas hospitalarias, de las cuales 16 van a estar en urgencias, 10 en obstetricia, 27 en hospitalización y adicionalmente vamos a contar con ambulancia para traslado asistencial básico y una central de esterilización. Esta infraestructura y la dotación es completamente nueva, es una dotación de última tecnología, modelo 2018, un hospital seguro que cuenta con sistemas de apoyo como red de calderas, red de aderezas acondicionados, sistema de alarma, red contra incendios, red de gases medicinales, el tema de la planta de tratamiento de agua potable, planta eléctrica para respaldo, la parte de todo lo que es sistema llamado enfermería, la interconectividad que todas las historias clínicas son digital y está interconectado con interfase con laboratorio clínico, con la parte de imaginología, contamos con un rayos X completamente digital y además con un ecógrafo con posibilidad de tomas de tercera y cuarta dimensión, adicional pues todo el equipamiento biomédico y los mobiliarios pues es completamente nuevo, son inversiones que hizo la gobernación de Casanare y la alcaldía de Yopal, en cabeza pues del doctor Leonardo Puentes y el gobernador, el doctor Alirio Barrera, a quien les doy un total agradecimiento porque pues sin ellos hubiese sido imposible que este sueño de los yopaleños fuera una realidad, entonces tenemos una infraestructura y una dotación de última tecnología para garantizar una seguridad en la atención a los usuarios. De igual forma el mandatario de los casanareños, Josué Lirio Barrera, se mostró complacido con la culminación de este proyecto, el cual fue aprobado y respaldado por su administración en aras de facilitar el acceso al servicio de urgencias en primer nivel de la atención de la capital en estas instalaciones y reiteró que se está avanzando en el proyecto de dotación de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario de 16 IPS del departamento, el cual presenta un avance de ejecución cercano al 50%. Asimismo destacó los adelantos que se tienen en materia de infraestructura hospitalaria en diferentes municipios. Lo que buscamos nosotros es fortalecer el primer nivel precisamente para que estas personas que están en Atocorosal, en Maní, en Orocué, en Villanueva, no tengan que estarse desplazando por cualquier cosa al hospital de Yopal, sino que puedan ser atendidos en sus municipios. Adicional a esto estamos arreglando la infraestructura hospitalaria en la mayoría de los municipios también. También es otro proyecto que se sacó aquí donde estaba el doctor David, donde estamos ya haciéndole mantenimiento a varias instituciones de salud en el departamento de Casanare. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Esta semana, un segundo grupo de 28 jóvenes boyacenses provenientes de igual número de municipios iniciaron las clases del primer semestre académico en uno de los mejores centros de estudios superiores como la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, gracias al programa de becas John Alexander Pérez, de la Gobernación de Boyacá, el Instituto Financiero de Boyacá, Infiboy, en convenio con dicha universidad. Es muy positivo compartir con los boyacenses que estos jóvenes con excelentes resultados académicos en las pruebas Saber 11 contarán con el pago de matrícula, alimentación y alojamiento para que puedan adelantar sus estudios universitarios sin contratiempo. La suma de alumnos beneficiados aumenta a 78 y se espera que el próximo año siga creciendo la cifra de becados. Esto indicó el gerente de Infiboy, Jorge Alberto Herrera Jaime. El programa de becas John Alexander Pérez da la oportunidad a jóvenes provenientes de familias de escasos recursos de ingresar a la universidad y adelantar el programa académico que elijan en cualquiera de las sedes de la UPTC. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La corporación Enamórate de Casanare, la cual trabaja con el fin de fortalecer el sentido de pertenencia en la región llanera y en pro del desarrollo del departamento, viene adelantando procesos que tienen como objetivo establecer una alianza con la Fundación Falcao y que ayude a promover el deporte como el fútbol. Hemos estado trabajando y buscando las alianzas que nos ayuden al desarrollo de este trabajo que estamos haciendo. En este mes se está firmando una alianza de la Fundación Falcao y la Corporación Enamórate de Casanare. Es una alianza donde vamos a hacer un trabajo social por medio del deporte. Consiste en que se va a hacer un trabajo social directamente con el tema del deporte. Vamos a trabajar con niños desde los 5 hasta los 16 años. Hay personas capacitadas. La alianza consiste en que la corporación y la Fundación Falcao nos va a prestar una ayuda, una asistencia técnica en cuanto a lo médico, la nutrición, psicólogo y kinesiólogo y ayuda en una asistencia en cuanto a algunos implementos también deportivos. Para vincularse en la Escuela de Formación Integral Deportiva Ramel Falcao se paga una afiliación de 45 mil pesos y una mensualidad de 45 mil pesos donde vamos a tener todo lo que estamos haciendo. Queremos es mostrar y que los papás no se despeguen de los niños dos horas. No. Los niños entran a estudiar fútbol de una manera pedagógica, de una manera táctica, donde van a aprender las reglas, donde van a aprender directamente qué es el fútbol. Nosotros estamos ubicados en la calle 18-2856-3 y pues ya estamos nosotros afiliando a los niños. Nuestro teléfono es 310-217-8554. TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro Raspa Millonario un carro último modelo. Smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. ¡Corpidas Cullida! Usa siempre casco cuando montes bicicleta. Recuerda, cuando estés en el carro usa las sillas de atrás. Ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más. Respeta las señales de tránsito. Cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo. Rapitos, no utilicen el celular cuando manejen. Porque se llaman las vías. Los peatones por la cebra van y los autos deben parar. Rapito, te ité, te itú, te te guá. Feliz mes de los niños. Les desea Lisboa. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, firmó en el parque principal de este municipio el convenio que asegura los recursos para el mejoramiento, pavimentación y construcción de las obras complementarias de la vía de acceso del Hospital Regional de Moniquirá. En la calle Cuarta con carrera novena, por un valor aproximado de 543 millones de pesos. Acabamos de firmar un convenio por 550 millones de pesos para la pavimentación de la vía del hospital. Queremos inaugurar el hospital con dotación nueva, con mobiliario nuevo y con vía nueva también. Así que, con todos los juguetes, como dicen nuestros jóvenes, estamos felices de poderle cumplir a Moniquirá. Esta vía es importante ya que por ahí entran las personas que van de urgencias, las ambulancias, llegan a urgencias allí y sin esta vía el hospital regional de Moniquirá no podría funcionar. En buena hora ya firmamos el convenio, ya adicionamos los recursos en esta semana para poder iniciar la contratación de esta vía tan importante para todos los moniquireños. Este es un compromiso cumplido por parte del gobierno departamental para la pronta puesta en funcionamiento de dicho centro hospitalario, obra que fue salvada y que será entregada en los próximos meses. Según el mandatario de los boyacenses se tiene previsto inaugurar el hospital con dotación nueva y vía nueva. A la etapa 1 se le harán unas adecuaciones teniendo en cuenta que esta se entregó hace 12 años. La obra se encuentra en los últimos detalles de la etapa 2 y la 3 ya fue terminada. TV Noticias Boyacay Casanare un noticiero con sentido social. En Paz de Ariporo se llevó a cabo la entrega de 100 kits para el fortalecimiento de los pequeños ganaderos del municipio en el marco del proyecto gestionado por el gobernador de Casanare Josué Lirio Barrera ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI con el objetivo de mejorar la calidad de vida y la productividad de los pequeños ganaderos del departamento. Personalmente me atrevo a decir que muy agradecido por esto muy agradecido yo pienso que es el momento por primera vez yo como habitante como ganadero de la región recibo alguna ayuda de parte del Estado en la parte agrícola. Para mí es una cosa muy importante como pequeño ganadero porque nunca nos habían tenido en cuenta para darnos una cosa tan valiosa para nosotros como esta que es para poder mejorar nuestras paraderas transportar nuestra leche nuestro ganado al centro poblado porque antes nos tocaba en galones plásticos entonces era como antihigiénico. Este proyecto beneficia a 294 pequeños ganaderos de los municipios de Tauramena Sabana Larga Monterrey Agua Azul Yopal Paz de Ariporo y Trinidad. Agradecido con el señor gobernador Alirio Barrera como lo he manifestado siempre hoy gracias a esa buena voluntad con gran orgullo podemos decir Paz de Ariporo es el segundo municipio de Casanare que más ha recibido inversión por parte del gobernador Alirio Barrera. Hoy en el municipio de Paz de Ariporo la gran gestión que ha tenido nuestro gobernador más de 35 mil millones que llegaron al departamento en un megaproyecto de ganadería que está dividido en tres proyectos hoy llega uno acá al municipio de Paz de Ariporo más de 100 familias beneficiadas con un kit de ganadería muy importante todo un insumo agrícola y un insumo pecuario para mejorar la producción lechera en el departamento La gestión del gobernador muy bien muy bonita claro se puso los zapatos de nosotros los campesinos que mi Diosito lo siga bendiciendo y pa'lante gobernador que estamos contigo yo estoy orando yo estoy orando por el gobernador Alirio Barrera para que Dios lo ayude y pueda cumplir con todo lo que él dijo en su campaña he sido el primer gobernador que conozco y reconozco que ha tenido acción a nosotros los campesinos porque lo que yo ha conocido gobernador y ningún gobernador nos ha dado un aporte de esto mil gracias al señor gobernador por todo esto que de verdad está haciendo por la gente campesina por los que vivimos en el campo trabajando luchando le agradecemos altamente esta gestión la gente está muy motivada es muy importante las visitas que ha hecho nuestro gobernador al área rural de nuestro municipio la gente le cree a él porque habla en el idioma que ellos mismos utilizan TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social con éxito finalizó Expo Boyacá 2018 la marca de mayor posicionamiento y reconocimiento que se desarrolla en el oriente del país en eventos feriales la feria data del año 1987 y fue creada con el objetivo de promocionar cada dos años el evento comercial más destacado y con los mejores empresarios del departamento a la fecha se han realizado 17 versiones con resultados cada año más sorprendentes en operaciones comerciales y asistencia de público de todas las regiones por eso hoy estamos desde Expo Boyacá haciendo y mostrando los productos embajadores de nuestro departamento y estamos trabajando con la marca territorial Soy Boyacá esa marca lo que busca es poderle dar un sello de calidad a nuestros productos poder lograr tener un marketing territorial que nuestros productos sean reconocidos en cualquier lugar en donde estén pero sobre todo darle un impulso al territorio a los comerciantes a los empresarios y a todas aquellas unidades de negocio que tengan como sello de calidad la marca Soy Boyacá Expo Boyacá 2018 contó con la presencia en el recinto de más de 28 mil personas y se generaron transacciones que superaron a los 3 mil millones de pesos tenemos la marca Soy Boyacá hace bastante tiempo estamos aliados a la gobernación de Boyacá la Secretaría de Productividad tenemos ya la marca lo que nos hace diferentes al resto y nos ayuda a promocionar nuestros productos dentro y fuera del departamento Soy Boyacá pues nos ha ido posicionando mejor en el sentido de que estamos dando fe de que nuestro producto es boyacense nuestra empresa nació en Boyacá nos hemos hecho en Boyacá y comenzamos nuestros mercadeos inicialmente fue con Boyacá de tal forma que Soy Boyacá nos va a mostrar en nuestros próximos mercadeos que ya van a ser hacia afuera entonces nos da un punto más de apoyo para nuestra empresa boyacense Los visitantes a la feria se beneficiaron con espectáculos musicales y artísticos entrada totalmente gratis oportunidad para comprar con los mejores precios de la feria y por visitar este evento participaron en la rifa de un vehículo cero kilómetros TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social la lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo smartphones y miles de fracciones el mejor plan de premios al mejor precio todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia termina en la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en facebook de la gobernación de Boyacá los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la gobernación de Boyacá por día su vida usa siempre casco cuando montes bicicleta recuerda cuando estés en el carro usa las sillas de atrás ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más respeta las señales de tránsito cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo capitos no utilicen el celular cuando manejen porque se llenan las vías los peatones por la cebra van y los autos deben parar el papito el telite el telitúo el telitúo feliz mes de los niños les desea Lisboa bienvenidos a cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social la primera dama del departamento de Casanare Marisela Duarte Rodríguez dio inicio a la instalación del vigésimo encuentro departamental de adultos mayores Casanare con paso firme evento que se realizó en el centro recreacional Confa Casanare y en el cual participaron cerca de 136 adultos mayores de los 19 municipios del departamento representando su identidad con muestras culturales gastronómicas artesanales presentación de juegos autóctonos y tradicionales y muestras literarias de igual forma la primera dama aseguró que la gestión de un mejor subsidio para los adultos mayores es una prioridad y que para ellos está trabajando con paso firme con el presidente de la república Iván Duque TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre el municipio de Nobsa, Boyacá celebrará sus tradicionales ferias y fiestas en honor a su patrono San Roque en cabeza del señor alcalde Hernando Calixto y la secretaria de Emprendimiento Identidad y Turismo doctora Adriana Granados invitan a propios extraños a participar de estos espectaculares eventos que contarán con la presentación del artista musical Jason Jiménez Ricarena Banda Fiesta Nicky Jam de Yo Me Llamo y Ana Gabriel así como la presentación del reconocido DJ Mario Andretti No faltes TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social El gobernador de Casanare Josué Lirio Barrera de Rodríguez junto con la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía logran la implementación del proyecto de siembra de 700 hectáreas para el desarrollo de proyectos agroforestales que benefician a cerca de 350 familias campesinas de los 10 municipios del departamento con recursos del 1% de regalías de compensación ambiental de la empresa Parex de esta manera les permitirán a los campesinos no solo conservar las fuentes hídricas sino conseguir un recurso económico a través de la comercialización del plátano cacao y café de otra parte el mandatario casanareño anunció que desde ya inició su trabajo de gestión ante el gobierno nacional para proyectos importantes como la vía Orocue de otra parte el mandatario casanareño anunció que desde ya inició su trabajo de gestión ante el gobierno nacional para proyectos importantes como la vía Orocue la vía Poya-Tamaní vía Bocas del Pauto vía La Hermosa en Paz de Ariporo doble calzada Agua Azul-Yopal el Centro Agroindustrial y el Malecón del Río Cravo Sur en Yopal asimismo explicó que en el último OCAD departamental se aprobaron varios proyectos que beneficiarán a la ciudad de Yopal como la construcción de la vía primera un CDI en la ciudadela San Marcos tres polideportivos parques biosaludables entre otras obras que serán de gran impacto para la comunidad capitalina en la generación de empleo y desarrollo TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos un super millonario de 100 millones de pesos 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo smartphones y miles de fracciones el mejor plan de premios al mejor precio todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en facebook de la gobernación de Boyacá los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la gobernación de Boyacá por día su vida usa siempre casco cuando montes bicicleta recuerda cuando estés en el carro usa las sillas de atrás ponte el cinturón de seguridad para que te protejas más respeta las señales de tránsito cruza cuando los carros estén quietos y el semáforo esté en rojo capitos no utilicen el celular cuando manejen deporte se llenan las vías los peatones por la cebra van y los autos deben parar capito feliz mes de los niños les desea Lisboa bienvenidos a deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social América de Cali y Patriotas Boyacá empataron sin goles en el estadio La Independencia de Tunja por la fecha cuarta de la Liga Águila 2018 cabe recordar que el equipo dirigido por el portugués Pedro Santos perdió en la semana a Félix Micolta quien rescindió contrato ante la falta de oportunidades con este resultado los diablos rojos se alejan de momento del actual líder del campeonato colombiano La Equidad que aún tiene un duelo pendiente y se encuentra en lo más alto de la clasificación con nueve unidades el conjunto de Cali sumó su segunda igualdad en un torneo local mal panorama por su parte el Patriotas del entrenador cafetero Diego Andrés Corredor se ve obligado a reponerse lo más pronto posible de este empate que no hace más que comprometerlo con la zona de descenso actualmente marchan decimoquintos con apenas tres puntos De celebración estuvieron los adultos mayores del Centro Vida de Morichal por la terminación de su proyecto Artesanías con el SENA La jornada estuvo amenizada por el joven cantante Nicolás Santillana y llena de mensajes de esperanza Buenas tardes señor alcalde agradeciéndolo mucho por la colaboración que nos ha hecho aquí para hacer dos trabajos que nos accidenten de allá con los profesionales Estoy feliz porque nos dieron un trabajo este es un trabajo muy bueno y estamos orgullosos de trabajar podemos hacerlo 176 adultos mayores de 83 municipios del departamento de Boyacá participaron en el decimonoveno encuentro departamental cultural y recreativo de la persona mayor que lidera la gestora social del departamento de Boyacá Nancy Amaya evento que se realizó en el centro recreacional de Moniquirá muy contentos el enfoque de este año es trabajar en el componente deportivo que es necesario para que nuestros adultos mayores mejoren su salud mejoren sus hábitos de vida sean más saludables y tengan esa interacción y ese momento de recreación pero con un objetivo en común los juegos que vamos a trabajar en las olimpiadas son juegos autóctonos tradicionales de Boyacá como el tejo como la rana como el cucunobá también vamos a tener caminatas terrestres caminatas acuáticas este encuentro hace parte de las metas trazadas por el gobierno de Boyacá el cual en lo corrido de su administración ha invertido cerca de 12.500 millones de pesos en beneficio a esta población a través de los centros de protección al adulto mayor estamos muy felices de poder darle lo mejor para nuestros adultos mayores decirles que ellos son muy importantes para nosotros para el gobierno yo he venido yo mismo aquí a inaugurar este evento tan bonito en el que se invierten recursos que son bien invertidos aquí mis paisanitos de todos los municipios de Boyacá vienen a disfrutar de unas olimpiadas y bueno eso lo trazamos en el plan de desarrollo y estamos ejecutándolo y materializando durante estos tres días los adultos mayores compartieron disfrutaron e intercambiaron saberes y experiencias mediante muestras culturales gastronómicas y artesanales me parece muy bueno me parece hay mucho ambiente hasta ahora que estamos comenzando pero si esto es así seguimos son tres días que vamos a divertirnos muy bueno y todas las mesas que hay de cosas de todo lo que se trata de Boyacá Colombia muchas cositas lindas adicional a esto en esta versión participaron de las olimpiadas de los años dorados que consisten en la integración de todos los adultos mayores en diferentes juegos como rana tejo mini tejo bolo criollo billar piscina y caminata acuática algunos de los cuales tienen el propósito de revivir las tradiciones boyacenses a través de la estrategia futuro sobre ruedas para garantizar transporte escolar a los niños del departamento de Boyacá se hizo entrega de un bus escolar al municipio de Moniquirá para los niños para lo más importante para la educación para que nunca dejen de soñar y que como dice la campaña y el programa el futuro esté sobre ruedas muy contento de estar hoy acá en esta nuestra capital dulce del dulce de Colombia de Boyacá y estamos convencidos de que lo que estamos haciendo en Moniquirá está cambiando vidas este bus tan importante que lo necesitaban los jóvenes de nuestras dos instituciones educativas que son beneficiadas que son el colegio Antonio Nariño y Marco Fidel Suárez estos dos prioritariamente lo van a usar pero si lo desean los otros colegios también lo pueden usar se trata de un moderno automotor que garantizará transporte digno de la casa a la escuela a estudiantes que viven en el sector rural y estudian en las instituciones educativas Marco Fidel Suárez y Antonio Nariño pues gracias al señor gobernador y al alcalde pues tenemos esta buseta que a muchos niños nos va a beneficiar porque la mayoría de niños se viene caminando desde sus casas hasta el colegio yo pertenezco a la institución educativa Marco Fidel Suárez en ese colegio a los niños les toca irse caminando y todo eso pues me pareció muy beneficiario y pues le agradecemos al gobernador pues por darnos este bus y ya que nos va a beneficiar a todos los estudiantes de la institución ya que pues no todos los colegios pueden obtener este beneficio y pues le agradecemos al gobernador pues muchas gracias el bus está muy lindo y muy grande y pues nos va a servir TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social desde el pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en YouTube como TV Noticias Boyacá y Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión el hospital local de Yopal se encuentra totalmente terminado y entrará en funcionamiento el próximo primero de octubre 28 jóvenes boyacenses ya iniciaron clases en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia gracias al programa de becas John Alexander Pérez la corporación Enamórate de Casanare en alianza con la Fundación Falcao buscan promover el deporte el hospital regional de Moniquirá contará con dotación biomédica y nueva vía de acceso cerca de 100 familias casanareñas recibieron kits para fortalecer la capacidad productiva del sector ganadero culminó con éxito Expo Boyacá 2018 se llevó a cabo el vigésimo encuentro departamental del adulto mayor en Casanare el municipio de Nobsa Boyacá celebrará sus tradicionales ferias y fiestas en honor a San Roque se destinarán recursos de compensación ambiental para el desarrollo de proyectos agroforestales Patriotas Boyacá empató con el América de Cali en el estadio La Independencia de Tunja Adultos mayores del Centro Vida de Morichal culminaron curso de formación en artesanías con el SENA y una vez más se realizó el encuentro departamental cultural y recreativo del adulto mayor en Boyacá Continúa la entrega de buses escolares del programa Futuro sobre Ruedas TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social de Koller Gracias por ver el video.